y acá estamos para hacer una nueva previa de un nuevo partido de San Lorenzo esperando que sea el primer triunfo de campeonato San Lorenzo va a visitar a Talleres de Córdoba un Talleres de Córdoba al que visitó las últimas tres veces y fueron tres derrotas que no le gana desde el año 2003 y que pese a todos estos datos estadísticos Talleres está tan mal como San Lorenzo de hecho yo estoy grabando esta previa y acaba de terminar el primer tiempo de patronato que le va ganando Platense 1 a 0 veremos cómo termina después pero en este momento son los dos últimos del campeonato con dos puntos entonces eso marca la paridad obviamente para abajo que se ha dado en este duelo un duelo en el que San Lorenzo siempre llevaba con temores a Córdoba por todo esto que te dije que llegaba en desventaja porque siempre daba la sensación de que Talleres era un mejor equipo que San Lorenzo bueno, hoy los dos están mal cualquier cosa puede pasar y no digo que nos conviene este escenario en el que los dos estamos mal a mí me hubiese encantado que los dos lleguemos bien y que alguna vez San Lorenzo con un buen equipo le gane a Talleres pero bueno, no podemos analizar hipótesis sino que tenemos que analizar realidades y la realidad es que hoy por hoy o hasta este momento son los dos peores equipos los dos peores equipos de la zona vuelvo a decir falta el segundo tiempo de Platencia y Patronato por ahí Platencia lo empata o lo da vuelta y vuelve a ser Patronato el último pero en este momento en el que yo estoy grabando los dos últimos equipos de la zona son Talleres y San Lorenzo antes de empezar con la previa mi amigo Facundo me ha pedido por favor si le pasaba el anuncio de este emprendimiento familiar que hacen Maxi te va a mostrar la foto de lo que es esta obra de teatro que se llama La Mesa de los Galanes una obra de Roberto Fontana Rosa que actúan Daniel Coquibús Jorge Gabo Pereira Marcelo Hernández Rodolfo Oreiro Nicolás Coquibús la dirección de Roberto Saiz la producción ejecutiva de creo que dice Luciana Cuenca y el asistente de dirección es mi amigo Facu están todos los domingos de marzo a las 20 horas en el teatro que queda en Avenida Corrientes y Rodríguez Peña no leo el teatro perdón pero los anteojos no me ayudan está muy puesto bueno lo que están viendo la foto seguramente descifrarán el nombre del teatro nosotros sí que sabemos que está en Avenida Corrientes y Rodríguez Peña y aquel que pueda ir que le guste el teatro pueda ir y le doy una mano Facundo Sincha de San Lorenzo como nosotros y si le podemos dar una mano mucho mejor a mí me invitó a la última función porque como ustedes saben yo me voy a ir a vacaciones así que en la última función de marzo el último domingo de marzo ahí estaré yo para darles una mano y para acompañarlos en este emprendimiento familiar dicho esto arrancamos con el partido talleres que como te dije al inicio es un quilombo igual que San Lorenzo no sabemos cómo juega ¿por qué? porque como te vengo diciendo en el diario del lunes habitualmente Hoyos destruyó un equipo un equipo que jugaba bien un equipo que tenía un sistema táctico definido un sistema táctico aceitado más allá de que sobre el final se cayó un sistema táctico que le daba muchos resultados y que lo hacía jugar bien y que a mí me encantaba cómo jugaba ese taller sí, se le fueron individualidades se le fue el entrenador y Hoyos en 4 o 5 fechas se encargó de destruir todo lo que el cacique Medina construyó en 3 años por eso o en 2 años es por eso que te digo que hoy San Lorenzo puede ganar en Córdoba y puede jugarle de igual a igual a este taller que no es lo que era pero San Lorenzo está en la misma San Lorenzo sigue sin ganar San Lorenzo sigue sin jugar bien San Lorenzo no se sabe cómo juega y cómo se para San Lorenzo sigue apostando a las individualidades y no al sistema táctico San Lorenzo es una gran incógnita y dentro de lo que es la gran incógnita de San Lorenzo y la destrucción del equipo que hizo Hoyos de su taller de Córdoba veremos qué sale en principio talleres y en principio porque te voy a dar plan A y plan B ¿sí? porque tengo un amigo que no voy a nombrar hincha de talleres con el que fuimos intercambiando conversaciones durante la semana me dijo puede jugar 4-4-2 o puede jugar como antes 4-2-3-1 ni él sabe cómo va a jugar entonces a partir de ese este cuando digo él es Hoyos a partir de de eso es que vamos a preparar el 4-4-2 que no jugó nunca y el 4-2-3-1 con el que juega siempre entonces talleres puede ser Herrera Catalán al que nosotros conocemos Pérez Hernández y Martino Angelo Martino Méndez y Villagra el doble 5 habitual Esquivel Fertoli Santos y Girotti se dice que puede devolver Baloyes pero Baloyes viene de una lesión muscular Colombia se juega la clasificación al mundial y por pedido explícito de la selección de Colombia no lo arriesgarían a ser titular si lo necesitan lo pondrán 10, 15 20 minutos como mucho lo cual para San Lorenzo es un alivio ¿por qué? porque cada vez que juega con nosotros juega bien nos complica nos vuelve loco y si no juega mucho mejor San Lorenzo Torrico Peruzzi Gattoni Zapata Rojas Gordillo Ceruti Martegani Centurión Fernández Mercado y Udita seguramente los hechos de San Lorenzo están esperando que diga algo de Peruzzi ya lo dije todo ¿sí? Trovio lo puede elegir claro porque lo tiene a disposición ahora después de todo lo que hizo Peruzzi de salir llorando en un entretiempo de no jugar en la paternal porque se sentía deprimido de no jugar contra River en la cancha de Lorenzo porque no estaba bien que de repente aparezca y sea el titular suena raro en el momento de San Lorenzo todo es posible ¿por qué? y porque Rojas tampoco rendió porque si Rojas hubiese rendido bien de 4 perdón Rojas Flores hubiese rendido bien de 4 y quizás no jugaba entonces hablar ya ahora que empieza el partido de Peruzzi no tiene sentido ¿sí? todo lo que teníamos que decir lo dijimos vamos a analizar lo que puede pasar con Peruzzi dentro de la cancha en el 4-4-2 se van a dar duelos individuales ¿sí? Rojas va a ir encima de Esquivel Peruzzi arriba de Fertoli y acá estaría el problema de San Lorenzo si ellos te ponen 2-9 vas a jugar mano a mano Gattoni contra Girotti y Zapata contra Santos debería San Lorenzo poner o a Fernández Mercado acá y a Centurión acá y a Martegani acá arriba de estos 2-5 porque van a jugar acá en donde San Lorenzo ponga a Martegani vamos a poner a Martegani acá ¿sí? y deje uno solo contra estos 2 pierde porque estos 2 no están en el mismo nivel del año pasado ni Méndez ni Villagra pero si le dejas jugar la pelota vas a correr riesgo entonces como Catalán pasa el ataque y es rápido y Centurión quizás no lo pueda correr yo digo que Centurión tiene que jugar contra Méndez yo digo que Martegani tiene que jugar contra Villagra uno contra otro y que acá tiene que venir a jugar Fernández Mercado contra Catalán porque los 2 son rápidos y en ese duelo rápido San Lorenzo no correría peligro con lo que aparte hace que Martegani y Centurión que fue la mejor sociedad de San Lorenzo en pretemporada estén cerquita con la posibilidad perdón este es Fernández Mercado acá y Rojas acá y Huit acá ¿para qué? para cortar primero para que no jueguen estos 2 para cortar juegas y estar cerca del área por contrario porque Celuti va a jugar un mano a mano con Angelo Martino si Celuti no juega bien este partido ya habría que repensar contra quién puede jugar bien Celuti ¿saben por qué se lo digo? no por nada en especial sino porque Angelo Martino no es 3 Angelo Martino es volante por izquierda Angelo Martino ataca más de lo que lo defiende entonces en este duelo de corredores una vez que Celuti pueda encarar a Angelo Martino debería sacar una ventaja debería ¿por qué? porque Celuti lo tiene ya incorporado de vuelta Martino también pero una cosa es jugar de volante siendo delantero y otra cosa es jugar de marcador de punta siendo volante la ventaja la tiene Celuti vamos a ver si la aprovecha entonces quedaría que Ubita juega contra los 2 que son muy fuertes muy rápidos pero muy dormidos si juegan en línea entonces si Juan Salonés agarra la pelota Ubita marca movimiento por delante ¿sí? y después cuando sale la pelota hace la diagonal se para con un central la trae acá este tiene que marcar movimiento por delante y por detrás y que la pelota haga este movimiento va a quedar mano a mano varias veces después de que lo haga no lo haga ya sabemos que Ubita está en un nivel decepcionante ojalá mañana haga 3 goles nos cierre la boca a todos los hinchas de San Lorenzo pero se le presenta un partido en el cual puede sacar ventajas siempre y cuando Martegani y Centurión jueguen contra Méndez y Villabra ¿qué pasaría acá? nos quedaría libre Gordillo ¿sí? que no tendría que salir a los costados porque hay duelos individuales que no tendría que salir a apretar a los 5 contrarios porque tiene 2 contra 2 que no tendría que hacer solamente tendría que hacer quedarse acá por si algunos de estos dos los limpian para él ser el primer escollo y si Talleres no encuentra pases y la pelota viene en el aire venir a transformarse en un libero si Gordillo es capaz de hacer eso San Lorenzo puede tener muchas posibilidades ¿de qué? de que recupere rápido la pelota pero también está la otra ¿qué? no meterse en el libero sino que cuando viene la pelota por arriba quizás quedarse acá para los rechazos de Zapata si le gana a Santos y para los rechazos de Gatón y si le gana Girotti y el tema es si uno de estos dos la peina y este si pone le viene la pelota y este la peina y este se durmió esta diagonal morimos ¿sí? porque Santos ¿se acuerda? si no se acuerdan ahora miren el 3 a 3 talleres Lanús en el campeonato pasado que ganaba talleres 3 a 0 y Lanús le empató 3 a 3 bueno fue al revés Santos se paraba con el 2 metía la diagonal acá también este creo que era Braguieri no podemos esperar mucho pero lo que hace bien Santos son las diagonales entonces para que no pase eso yo diría que el rebote es preferible que lo peleen Centurión y Martegani y que cuando la pelota viene en el aire Gordillo se meta de central para quedar 3 contra 2 y que no pase eso y que estos dos estén más atentos a la peinada de uno de los dos porque vos podés ganar o podés perder que a ver qué pasa y a mirar la pelota si ellos se te paran 4, 2, 3, 1 puede venir Santos acá ya el partido queda muchísimo más equilibrado porque ahí sí Gordillo tendría una referencia no sobra un marcador central uno puede ir a peinar pero ya cuando peinas y te sobra Zapata o al revés se te para con Zapata y peina ya te sobra este por más que este le gane la carrera a Gordillo tenés uno sobrando de la otra manera no tenés ninguno sobrando por lo demás el partido sigue siendo lo mismo para mí la clave está en estos 4 en que San Lorenzo no deje jugar ni a Méndez ni a Villagra que no deje tener conexiones entre Girotti y Santos y a partir de ahí puede tener una paridad ¿qué es lo que puede suceder? que en el campeonato pasado así hay muy bien talleres y es lo que más me preocupa pero que tenemos la solución porque el parado que yo te di me parece que te brinda la solución casi sin darte cuenta ¿por qué? ¿qué es lo que hace talleres? vamos a ordenarlo de vuelta le damos la pelota a Herrera ponemos Obita los dos centrales los dos marcadores de punta vienen a la mitad vos lo traes con Ceruti y Fernández Mercado estos dos se te abren acá ¿sí? y estos dos te vienen a jugar acá ¿está bien? entonces ¿qué es lo que pasa? empiezan la pelota se la dan a a este entonces generalmente los equipos juegan 4-4-1-1 viene este viene este a correrlo acá y este tapa este pase entonces cuando no tiene el pase en vez de dividirla se la da al arquero el arquero se la da a este ¿sí? el arquero no juega ahí juega acá y esto te lo ponen acá entonces el arquero pero para que entiendas el movimiento se la da a este entonces este hace esto este viene más adelante y este viene acá entonces como no tiene pase de vuelta porque acá vos tenés el doble 5 otra vez te hacen eso hasta que estos dos se mueren y ahí cuando estos dos se murieron que uno o dos de todos sacaron ventaja empiezan a correr San Lorenzo que la tengan ahí San Lorenzo no debe desarmarse San Lorenzo lo que tiene que hacer es que cuando se la dan a este Ubita ¿sí? venga acá y Centurión venga acá ¿sí? y Martegani o Centurión acá y Martegani acá que no los deje a estos dos lo que tiene que hacer Ubita es ponerse ahí ¿para qué? para que este cuando le den la pelota si se la da al arquero que se la dé no hay problema pero a este ya no se la puede dar entonces si este se la da al arquero y este se la da acá Ubita siempre está acá lo que tiene que hacer Ubita es dejarlo meter acá ¿para qué? para ahí sí correrlo de atrás que es lo que mejora si Ubita que roba pelotas que así hizo el gol de Di Santo contra Godoy Cruz así fue el penal del otro día pero si los entra a correr solo dura 15 minutos Ubita tiene que dejar que mientras toquen estos tres la tengan ahí que cuando este la empiece a arrastrar mirá ves que están todos marcados e inclusive tenés a Gordillo acá parado entre los dos centrales cuando este lo entra a correr atrás entonces acá sí Gordillo como no la tiraron tiene que estar parado acá que lo corra de atrás y ahí sí haces tac tac roban la pelota y Ubita está solo San Lorenzo se tiene que preocupar para que la pelota no le llegue ni a Méndez ni a Villagra si San Lorenzo evita que la pelota no la tenga ni Méndez ni a Villagra tiene chance ¿por qué? porque antes de este movimiento que te estoy marcando de los centrales lo hacía Tenaglia y Tenaglia tenía una técnica de la reputísima madre que lo parió porque para mí fue el mejor central del campeonato pasado no solo que jugaba bien de central sino que jugaba bien de marcador de punta y que hacía goles entonces Ubita no se tiene que desesperar por el pase para atrás y empezar a correr como un desesperado vení más cerca de los cinco que la toquen ahí atrás hasta que uno empieza a correr y lo empezás a correr de atrás ¿para qué? para que cuando salga Gordillo o salga Martegán y Gordillo venga acá y vos lo venís corriendo de atrás y lo encerrás y lo obligás a que la pelota salga dividida y cuando la pelota salga dividida pelota de San Lorenzo es un partido difícil como todos ¿por qué? porque son dos equipos pobretones pero quizás tiene una mayor ventaja a Talleres porque en algún momento fue un buen equipo y puede recuperar la memoria San Lorenzo se está construyendo si San Lorenzo no se para 4-1 4-1 y empieza a hacer cosas raras como está haciendo que pone a Martegania acá atrás con Gordillo y deja jugar a los 2-5 porque va a quedar Centurión acá y Fernández Mercado acá y va a venir Catalán y nos van a empezar a agarrar de a uno estamos hasta las pelotas San Lorenzo mañana tiene que jugar 4-1 4-1 ¿para qué 4-1 4-1 primero para que Martegani no venga a jugar acá que juegue donde más más peligro genera que tenga cuatro corredores Ceruti, Martegani y Centurión y Fernández Mercado y Gordillo libre ¿para qué? para que la pelota le llegue a Vita alguna vez tenemos que atacar alguna vez tenemos que cortar y atacar alguna vez tenemos que cortar y correr bueno mañana es el partido para que no jueguen ni Méndez ni Villagra para que San Lorenzo corte juego y pueda correr y si San Lorenzo se pone en ventaja Talleres se va a poner muy nervioso porque viene mal y si Talleres se pone en ventaja San Lorenzo se va a poner muy nervioso porque viene muy mal entonces es un partido que el que hace el primer gol puede tener el dominio del partido y puede ganar el partido por lo que te dije por el estado anímico del otro por la presión que puede llegar a tener Talleres si le hacen un gol de su gente y por la presión psicológica que puede tener San Lorenzo si el gol lo hace Talleres entonces es un partido para salir recontra concentrado porque el primer partido el primer gol define casi el partido por ahí te digo esto empieza ganando uno de los dos después pierde 3 a 1 y me hace así de vuelta este gordo pelotudo bueno yo hablo antes de que pasen las cosas como te avisé el domingo pasado el domingo pasado que Perú si iba a jugar el titular bueno generalmente o no generalmente porque era muy soberbo y muy pelante muchas veces acierto muchas veces le erro por eso te digo si después le erro seré un gordo pelotudo si no es como que te dije el domingo que Perú si iba a ser titular y fue titular entonces creo yo me parece a mí desde mi experiencia que el que hace el primer gol tiene muchísimas chances de ganar porque el otro se va a terminar de caer en un pozo que le va a costar un huevo salir primero porque los jugadores de Talleres no creen en hoyos segundo porque si se lo hacen a San Lorenzo San Lorenzo está en un momento anímico que no cree ni en su sombra entonces el que pega primero como dice el refrán pega dos veces ojalá peguemos nosotros una vez en la vida si te gustó el dedito para arriba si te suscribís mucho mejor me voy de vacaciones el partido lo voy a ver en la costa el análisis va a estar igual se suspenden los Twitch hasta dentro de 15 días cuando vuelvo o 14 más o menos para el 23 24 estoy volviendo casi con seguridad que el 24 así que se suspenden los vivos seguimos como era antes todo por YouTube análisis previa perlitas y algún que otro video en el medio si es que pasa algo importante dentro del mundo San Lorenzo que no nos da respiro abrazo grande para todos gracias